Nos vamos al Hospital Italiano, que lo tenemos a Guati ahí en el móvil. Hola Guati, ¿cómo estás? Hola Flor, muy buenas tardes para todos. Así es, estamos en el Hospital Italiano, donde ya se cumplieron dos meses desde que Silvina Luna quedó internada en primer momento en terapia intensiva, luego fue a una sala común y hace cinco días volvió a terapia intensiva. Todavía, Flor, no hay información oficial, no hubo un nuevo parte médico. Lo que sabemos es, por ejemplo, la nota que vimos recién de sus amigos como Jimena Capristo, que habló de lo que está pasando hoy en día, Silvina Luna, que no responde a los tratamientos y que ha vuelto a terapia intensiva. Estamos aguardando la información oficial sobre el estado de salud de Silvina Luna, Flor. Gracias, Lashus, vos tenés información. Sí, me dicen que sí, que está complicada, pero que el cuadro de ella de por sí es grave. Cuando baja, digamos, cuando tiene algún tipo de problema, algún inconveniente, es alarmante por la situación en la que ella atraviesa. Claro, está muy débil. Claro, entonces está muy débil. También le tienen mucho miedo, también, viste, a las cuestiones de lo psicológico, entonces se buscan, viste, acompañarla, que la siga peleando, que la siga luchando. Entonces, cada vez que pasa eso, cuando entran en este tipo de cuadro, para todos es alarmante. Hoy uno de los puntos, muy bien lo que estás diciendo, Pablito, porque creo que uno de los puntos más preocupantes o lo que más alarma a todos sus seres queridos o el grupo más cercano de Silvina, tiene que ver con eso. ¿En serio anímico? Tiene que ver con lo anímico y con cierto estado de ansiedad. Gracias. 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 Gracias.